Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les saluda a su amigo Rudy de Scratch Productions y pues en esta ocasión tenemos, ya lo saben, nuevo video de DJ Geek Lock y pues nos encontramos en el Salón Legacy en la ciudad de Reynosa listos para celebrar la gran fiesta de nuestra amiga Kenia entonces pues acompáñenos para ver de qué va a tratar este video Geek Lock y ya lo saben amigos, comenzamos y así es amigos, nos encontramos en el Salón Legacy para la fiesta de 15 años de nuestra hermosa amiga Kenia y pues ya estamos todos listos, ya estamos listos con la pantalla, ya está lista la iluminación, ya está listo el audio solamente pues vamos a esperar a que lleguen un poquito más de invitados para poder dar inicio con la cuestión de lo que sería la entrada y pues el vals y todo lo que conllevará esta gran fiesta de 15 años de nuestra amiga Kenia así que pues acompáñenos sobre todo pues para ver cómo se va a poner el ambiente esperemos que se ponga pues como todos los eventos que tenemos, gracias a Dios que la gente pues responde siempre muy bien, todos los invitados responden de maravilla y pues se puede hacer un muy buen ambiente, verdad entonces pues aquí seguimos a la orden ¡Gracias! 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 Y esa mano arriba ¡Vueltecita! 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Mar y batería se decidió tocar Y todo a la cárcel se puso a bailar Una mujer no quiso bailar Se fue un brindón y se puso a llorar Y fue un canciller y le dijo así Le rompé la cárcel para gozaremos Todo el mundo a bailar 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 ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!